Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa, yo siempre fui una latra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras todas nos encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de contar. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo juego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida no es como una broma, y el vecino trazo el camino, para que cada quien se fuera con su caraguar. Las piedras todas nos encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de contar. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de contar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de contar Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa Tú siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de contar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos hubo una broma yendo sin otras o el camino Para que cada quien se fuera con su caraguar Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de contar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Tú, 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 tú Gracias.